... Tu mejor amigo era este buen de la católica, porque me hablaba por Instagram. ¿El Juan Joderiano? No. ¿El Mejakuzevich? ¿De verdad? Creo que, no sé cuánto tiempo, pero igual hablé con él. Nunca lo conocí en persona, pero el buen creo que me invitó a salir. ¿Se está emblemino? Había algo que no me gustaba de él. Se hacía lo interesante, me empezaba a seguir, después me dejaba seguir, después me hablaba, después de la historia. ¿Y él nunca más? Me acuerdo que tenía los ojos claros y que tenía el pelo café claro. Ya, sí. Cagaste. ¿Él? Sí, sí, él. ¿Qué culiao? No me entró nunca ni una hueá. Si yo no te iba a salir. ¿Por qué no te iba a decir nada? Si mi hermana, seguro. Es mi verdadero. No te iba a decir nada. 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 No te iba a decir nada.